Si eres si quiere, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, cabrón Ven, si eres tú la que estaba trabajando aquí, acércate Nuestra seguidora de Jan de Bogotá Colombia nos comparte el siguiente video Donde en una veladora se deja ver algo simplemente escalofriante Vamos a verlo Bueno con este velón estamos destruyendo un hechizo de brujería Y al mismo tiempo haciendo una limpia Fíjense bien en el video la cara de un ente maligno el cual está haciendo daño No sé si lo alcanzan a observar aquí Voy a subirle el brillo para que lo observen Bueno con este velón estamos destruyendo un hechizo de brujería Y al mismo tiempo haciendo una limpia Fíjense bien en el video la cara de un ente maligno el cual está haciendo daño No sé si lo alcanzan a observar aquí Voy a subirle el brillo para que lo observen No sé si lo alcanzan a observar aquí Sistema de gusas normalmente no suelo tener este tipo de problemas en el trabajo bueno no sé si problemas pero miren hace rato esa silla está aquí se está moviendo y se empezaron a escuchar así arriba de los plafones como que ruido entonces pues dije a ver si ahorita se mueve esa silla ya ves que dicen que cuando grabas disques los provocas pero no sé qué ojo ojo no mames qué miedo Irving Reyes nos comparte el siguiente vídeo que grabó con sus hermanos al ir al cerro donde se encuentran con algo sumamente escalofriante vamos a verlo está cerca a ver a ver a ver qué es eso qué es eso no mames es eso blanco corre corre no mames qué es eso no mames qué es eso qué es eso era la llorona no mames güey no espérate los otros güey no mames no mames si lo grabaste es güey no mames si lo vi si lo vi Sergio, Sergio ya viste que yo dije unos investigadores salir a un hospital donde constantemente se registra actividad paranormal son testigos de algo sumamente aterrador en el momento de su investigación vamos a ver lo que registrar si eres tú la que estaba trabajando aquí, acércate baja aquí donde estoy si eres tú la que estaba trabajando aquí, acércate baja aquí donde estoy un vídeo que se hizo viral en redes sociales donde unos amigos están jugando fútbol y entre unos pastizales se deja ver algo simplemente aterrador, este es el documento tiro con chamfle tiro con chapa nada que es eso? a ver vente que es esto? espera que es eso? como? espérate si ve algo, si ve algo si, lo grabé lo grabé estaba grabando para el tiro, para subir la facebook que era? no se dicen que hay una niña fantasma por aquí lo grabamos? pues si se vio algo, eh? a ver porque fue justo donde cayó el balón, verdad? estaba por aquí no te vayas a meter ahí está otra vez ya viste ya viste ya viste creo que se suena una niña niña a ver vamos a ver que es vamos a ver vamos a ver no lo agarre por que no? huele bien feo ahí hay huesos bácala ya lo toque ahí también huele bien macho huele bien macho a ver si ves mira no pero no tendrá hambre, hay huesos si va el saco me da miedo mira hay una bolsa y ahora se escucha allá a ver pues si espérate, espérate que me voy a laden porque se mueve muy rápido ¿tú sabes? se escuchó ahora por donde está el balón te dije que no nos trajeras yo no querían venir se nos pesaron el campo ¿a? solo para que echaras a perder no, y yo te estoy escogeciendo sabes que ya estás que agarre el balón a ver espérate, el coche atrás sale mira ahí está, ahí está ya lo vi Es una niña, es una niña de espaldas Niña, niña Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal No las puedes hacer llegar al siguiente correo Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima